Presentamos, hoy en la cocina navideña 6 de enero, día de reyes y vamos a preparar esta deliciosa rosca Vaya, tome rapidito papel y lápiz para que no se pierda ningún detalle de esta receta Y sobre todo tenga a mano los ingredientes para irlos colocando según el orden conforme vamos elaborándolo Ya tiene donde anotar, pues mire, lo que voy a hacer es utilizar harina, levadura seca Tengo también algo de leche, mantequilla, sal y azúcar Y tengo por acá unos huevos que también voy a juntar a la masa Adicional a esto tengo un relleno que voy a elaborar con azúcar Canela en polvo, frutos secos, semillas de frutos secos, en este caso voy a utilizar nueces, puede ser cualquiera Tengo fruta confitada, por acá tengo esta papaya deshidratada Pero de pronto si ustedes quieren pueden utilizar piña, pueden utilizar damasco, pueden utilizar higos Ustedes escogen pasas ciruelas, pasas rubias, pasas negras, las que ustedes quieran Tengo también algo de cerezas Y para pintar el pan antes de hornear tengo también un huevo adicional Y decoro al final con algo de azúcar y canela Va a depender de su gusto, si usted no quiere canela pues simplemente va a utilizar un almíbar O nada más va a espolvorear azúcar O también hay la alternativa de que usted coloque o espolvoree nada más azúcar impalpable Así es que bueno, usted puede hacer su receta de rosca de reyes Y recuerde que bueno, hay muchas variedades Esta nada más es como un pan relleno, como una masa danesa Puede hacerse también como los rollos de canela Usted va a escoger, pero también hay otras alternativas Usted puede hacer una galleta de masa quebrada y colocar pedazos de galleta encima Y también es una receta tradicional de esta famosa rosca de reyes Así es que bueno, vamos a empezar porque es una receta algo larga también Y sobre todo, coge un poco la mano porque bueno, hay que esperar ciertos tiempos de reposo de mi masa para poder elaborarla Miren, por acá tengo entonces un bowl vacío en donde voy a colocar la mitad de la harina Con la levadura seca Y lo que voy a hacer es mezclar muy bien, mezclar toda la levadura Que voy a hacer más o menos unas dos tazas de harina acá Con unas dos buenas cucharadas de levadura seca Y voy a mezclar y reservo unos minutos Esto de acá, el resto de harina lo van a dejar a un costado Y mientras tanto voy a calentar también leche Azúcar Mantequilla Voy a reservarme un pedazo de mantequilla acá Para el relleno El resto coloco ahí Y algo de sal Así es que bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a dejar que hierva Voy a dejar ahí, voy a poner en una hornilla más grande para que hierva más rápido Voy a dejar que hierva y voy a mezclar esta mezcla de acá que tengo de harina con levadura Con esa mezcla que tengo allá de leche con mantequilla, azúcar y sal Esa va a ser la parte líquida que se va a mezclar con esto de acá Para poder empezar el proceso del leudo del pan Pero antes quiero yo contarles algo Quieren que su casa se vea así de linda, ordenada, arreglada, hermosa Pues Julio César nos va a decir a dónde tenemos que ir Tengo algo especial que decirles La casa de lujo y confort Con su propietario el señor Iván Pesantes 25 años de experiencia en ventas de decoración Artículos de bazar Electrodomésticos Ropa para hombres y mujeres Y además lencería de hogar Importadores directos de reconocidas marcas como Santini, Concepts, Montefiori y más Almacén principal en la calle Guaynacapac 430 y Sangurima Contamos con parqueadero propio para clientes Atendemos de lunes a sábado de 8 am a 8 pm Nos cerramos al mediodía Y los domingos de 11 am a 7 pm Almacén sucursal ubicado en la calle Luis Cordero 1075 Entre la mar y Gran Colombia De lunes a sábado de 9 am a 7 y 30 pm Nos cerramos al mediodía Atendemos también los domingos Muchas gracias Julio César por esa importante recomendación Así es que usted ya sabe si quiere ver su casa decorada Pues tiene que ir a la casa de lujo y el confort Miren acá como tengo ya mi leche entibiada No voy a hacer hervir Simplemente voy a entibiar ¿Y cuál es el objetivo? Pues que se diluya la mantequilla Así es que doy vueltas, vueltas para que se diluya rápidamente Y evitar que la leche llegue a romper hervor Porque también el hecho de que yo coloque leche muy caliente con la levadura Puede evitar que se accione correctamente Así es que bueno Yo tengo ya ahí eso casi disuelto Y me voy a ayudar de un, se podría decir asistente de cocina Tengo yo este asistente que voy a colocar mi harina ¿Con qué me ayudo? Tengo por acá una cuchara Voy a colocar la harina mezclada con la levadura Tengo ya ahí Y lo que voy a colocar aquí es pues mi leche tibia Con mantequilla, sal y azúcar Y voy a poner a funcionar esta maquinita Listo Y yo quiero recomendarles algo Ustedes quieren que sus alimentos se mantengan siempre frescos Para preparar sus mejores recetas con estilo Pues por supuesto tienen que hacerlo con Electrolux Porque Electrolux te ofrece una amplia línea de refrigeradoras Con la que tus alimentos estarán listos para tu día a día Y en cualquier momento Además la línea de cocinas de inducción Te permite elaborar recetas y tenerlas listas de inmediato Con el mejor sabor por supuesto gracias a Electrolux Así que ustedes ya saben cuando quieran los mejores implementos Pues tienen que ser Electrolux Así es que bueno, estamos acá De regreso miren lo que tengo acá Ya mezclado Y que me hace falta colocar aquí Pues los dos huevos Y sigo batiendo Voy a agregar los huevos uno a uno Y seguir mezclando Lentamente para que todo se vaya incorporando Yo voy a agregar un huevo más Y sigo batiendo Y regreso enseguida del corte Rosca de Reyes Ingredientes 4 tazas de harina 2 cucharadas de levadura seca 1 taza de leche 1 tercio de taza de azúcar 1 tercio de taza de mantequilla 1 cucharadita de sal Y 2 huevos Para el relleno 3 cucharadas de mantequilla derretida 1 taza de azúcar 2 cucharadas de canela en polvo 2 tazas de fruta confitada 1 taza de cerezas Y 1 taza de nueces Para decorar 1 huevo Azúcar cantidad necesaria Y canela en polvo cantidad necesaria Estamos ya de regreso Y miren como tengo ya La primera parte de la masa Prácticamente lista Lo que ustedes van a hacer Es dejar que todos los ingredientes Se incorporen Y miren Tengo acá Un volcán De el resto de la harina Recuerden que solamente mezclé la mitad Y voy a ir incorporando Conforme voy necesitando Tampoco es necesario Que ustedes agreguen Las 4 tazas Que yo recomiendo En la receta Porque va a depender Que tan grandes estuvieron Los 2 huevos que pusieron Va a depender también Del clima Va a depender De la temperatura de fricción Si ustedes no tienen Un asistente de cocina Como este Pues pueden hacerlo a mano Se van a demorar un poco más Y por supuesto La harina va a absorber Menos líquido Por lo tanto Quizá Ustedes van A necesitar De toda la harina En este caso Como absorbió bien Yo voy a necesitar Un poco menos Veamos Veamos como nos va Entonces Vamos probando Yo voy a tomar Un poco de harina Para ayudarme A bajar esto Y ahora si voy a trabajar Con la mejor herramienta Por supuesto Mis manos Así es que vamos a ir Amasando Y vamos a ir formando Este pan Esta base Importante Ahora La rosca de reyes Ustedes normalmente La hacen con dulce Si es que ustedes quieren Pueden eliminar Tanta azúcar Nada más Utilizarían la mitad Del azúcar Para la masa Y pueden rellenar Con cualquier Alimento de sal Por supuesto Puede ser cualquier Embutido Y Julio César Nos va a decir De donde Tengo algo especial Que decirles Embutidos Piggies Alimentos de confianza Visite el delicato Piggies En avenida 10 de Agosto Y Francisco Moscoso Esquina O en avenida La Castellana Y Segovia Sector Aeropuerto En Cuenca Muchas gracias Julio César Por esa importante Recomendación Así es que ya saben Si quieren alimentos De confianza Tienen que ser De Piggies Miren como está Esta masa Es manejable Es muy manejable Ustedes van a sentir Que está calientita ¿Por qué? Por la leche Que yo coloqué Tibia Además por la fricción Que causa El colocar En el batidor Una vez que yo Ya amase esto Una vez que yo Ya forme Esta masita Yo voy a dejar Reposar Hasta cuando Hasta que duplique El tamaño Por lo general Más o menos Es una hora Recuerden siempre Colocar en algún sitio Tibio Que me proporcione Algo de calor Para que logre Crecer más rápido Además que es importante Cuando yo amaso Miren la máquina Amaso con todas Sus fuerzas Yo amaso Un poco más despacio Con mis manos Sin embargo Igual la estoy trabajando Y la masa Se pone como nerviosa Eso se llama Nerviosa Si se pone como tensa Algo retraída Entonces lo que voy a hacer En ese reposo Es dejar que la masa Se suelte Y dejar que me permita Trabajarla Entonces vamos a ir Amasando Con mucha paciencia Miren yo también Voy a llenarme Los La parte de los nudillos Con algo de harina Y voy a ir como Golpeando Si despacio Dando movimientos Envolventes Exacto Masajeando Muy bien Esta masita Perfecto Ahí vamos trabajando Con paciencia Recuerden que esto es Un pan Y requiere De tiempo Perfecto Se acuerdan que yo Al inicio Cuando puse a hervir Mantequilla Con azúcar Leche Y sal Utilice azúcar Pues por supuesto Utilice azúcar Valdez ¿Por qué? Porque azúcar Valdez Tiene más de 130 años De calidad Así es que Además de azúcar Normal me da Azúcar morena Este de azúcar Panela Así es que Me da tantas opciones Que yo siempre prefiero Utilizar La marca Valdez La compañía Azucarera Valdez Tiene más de 130 años De calidad Así es que por supuesto Que es garantizado Yo les recomiendo A ustedes Utilizar siempre Azúcar Valdez Seguimos amasando Esto Muy bien Y lo que voy a hacer Ahora Miren ahí En este punto en el que ya Yo siento que la masa No me pide más harina Que ya está Sin pegarse en mis manos Que ya está consistente No quiero que se vuelva Demasiado consistente Tampoco Lo que voy a hacer Es regresar Nuevamente al bowl Y ahora voy a utilizar Otro aditamento Que es El gancho Para la amasadora Ya les voy a mostrar Para que ustedes sepan Miren Es este gancho de acá Entonces Voy a utilizar este gancho Y voy A amasar Enérgicamente Para que La masa Vaya formando gluten Luego les explico De que se trata Regreso enseguida del corte Estamos de regreso Ya con esta masa lista Miren Recuerden que yo les había dicho Que vamos a dejar amasar Hasta que forme el gluten ¿Qué es el gluten? Pues es la parte De la proteína De la harina Que nada más Logra Que con todos los ingredientes Que tienen Pues se forme Esa masa elástica Suave Y si miran ustedes Es completamente lisa En la parte superior ¿Qué es lo que van a hacer Ustedes en este momento? En este momento Van a poner Algo de grasa En la parte superior Y van a dejar reposar En un sitio caliente Aproximadamente Una hora Para que Para que crezca Como les dije Hace un momento ¿No es cierto? Y luego de eso Pues van a ustedes Poder estirar Para dejar leudar Dos horas Entonces En este momento Yo no voy a dejar reposar ¿Por qué? Porque obviamente Este momento No tengo tiempo Y necesito mostrarles A ustedes Como arman Su rosca Pero yo ya tengo Adelantada una Así es que nada más Esto es para mostrarles A ustedes Como deben hacer Cuando ustedes hayan dejado El primer reposo De una hora Que ustedes ya saben Esta masa va a ser Más fluida Y más fácil De amasar Así es que Ustedes van a poder Hacerlo Con tranquilidad Miren Cuando yo amaso El problema De no dejarle reposar Es que yo estiro Y regresa Y regresa ¿Verdad? Entonces Yo voy A reposar Hasta que duplique El tamaño Y ahí Ustedes van a estirar Y se van a dar cuenta La facilidad Que nos otorga El haberle dejado Reposar Y yo quiero Aprovechar Mientras estiro Esta masita A darles una recomendación Si ustedes quieren cuidar Su salud dental Pues tienen que hacerlo Con el doctor Juan Andrés Vicuña Y la doctora Adriana Eguiguren Ellos son especializados En México Y nos dan servicios De ortodoncia Ortopedio Maxilofacial Además De puentes Carillas También tratamientos Sin implantes Y por supuesto Tienen servicios especiales De labio Paladar hendido Niños con capacidades Especiales Y cirugía Y cirugía Ortognática También Además de tratamientos Completos Así es que Ustedes ya saben Que si quieren lucir Una bella sonrisa Y sobre todo Sus dientes Sanos Y saludables Y porque no Los de sus hijos Pues deben ir Donde el doctor Juan Andrés Vicuña Y la doctora Adriana Eguiguren Así es que Ya saben Lo que deben hacer Y yo Sigo por acá Estirando Y bueno En este punto Yo lo que voy a hacer Es indicarles Nada más a ustedes Cómo tienen que armar Su rosca Obviamente Esto tiene que estar Más estirado Y el reposo Me va a ayudar A que miren Quede de este tamaño En este punto Se regresa Se recoge Porque Aún no ha reposado Y recuerden que Nada más Ese fue Un primer reposo El segundo reposo Lo vamos a hacer Cuando ya esté armada La rosca Y son aproximadamente Dos horas Sobre el horno O sea Sobre algo caliente O en un sitio caliente O también Pueden hacerlo En refrigeración Durante toda una noche Si es que ustedes Quieren hornearlo Al día siguiente Entonces Para mostrarles a ustedes Cómo vamos a hacer El relleno Pues yo voy A estirar la masa Y voy A esparcir Sobre la masa Algo de mantequilla Rápidamente Nada más Algo de mantequilla Así en todos lados Para que Para lograr Que haya un poquito Más de crocancia Y sobre todo Para que se peguen Mis ingredientes Que van a ir En el centro Y miren Acá en el centro Voy a mezclar Azúcar Y canela En polvo Y voy a colocar De manera uniforme Sobre la masa Si ustedes quieren Verse bien Quieren verse guapas Quieren verse guapos Pues Julio César Nos va a contar A dónde tenemos que ir Analía Una recomendación Que nos viene bien A todos Esped Nadia Centro de belleza Con más de 35 años De experiencia Ofrece servicios Para el manejo De tu imagen De manera integral Mediante el cuidado Del cabello Uñas Piel Y cuerpo Por navidad Regala a tus seres queridos Las gift cards De Esped Nadia De 15 25 50 75 Y 100 dólares Para consumo En cualquiera De nuestros servicios Por navidad Cada tarjeta Viene con el 20% De saldo adicional Encuéntranos En avenida del estadio 433 De 7 horas 30 A 20 horas O reserva tu cita Al 288-0106 Síguenos en Facebook En Esped Nadia Ecuador Muchas gracias Por esa importante recomendación Miren lo que yo he hecho aquí He distribuido azúcar Con canela Y también Algo de las frutas Nueces Y frutas confitadas Voy a enrollar Cerrando las puntas Para que no se salgan Las frutas Y ahí voy a estirar Obviamente esto reposado Va a estirarse mucho más Y entonces van a poder Ustedes colocar En su corona Y va a llenar La corona Aquí es por el reposo Que yo no puedo hacerlo Pero yo tengo Una adelantada Que ya he reposado Y esta he reposado En refrigeración Durante toda la noche Así es que Que ustedes miren Que esa también Es una alternativa Posible Listo Yo tengo esto ahí Y lo que voy a hacer Rápidamente Es batir un huevo Ahí bato un huevito A ver Vamos a botar por acá Rápidamente Batimos un huevito Y lo que voy a hacer Es pintar Mi rosquita Vamos a dejar que se fluya Un poquito más Esta brochita Que está un poco dura Ahí vamos Muy bien Vamos a pintar Y lo que voy a hacer Ahora Es hacer unos cortes Con una puntilla ¿Para qué? Para que luego de horneado La fruta Se mire Se salga Porque esto Va a abrirse En el horno ¿Cuánto tiempo en el horno? Aproximadamente 45 minutos A 180 grados centígrados Yo voy a dejar Que eso se horne Y regrese enseguida Del corte Y estamos ya de regreso Con nuestra rosca De reyes Lista Preparada Yo lo que hice Fue hornear Y cuando estuvo dorada Y sobre todo ya Dorado también A los costados Pues nada más Desmoldarla Enseguida Y servirla Esta ya está enfriada Porque obviamente La he adelantado En casa Así es que bueno Miren ustedes Esta rosquita de reyes Para compartir con su familia Es importante que en este momento Yo les recomiende algo Si ustedes quieren Tratamientos 100% garantizados Y 100% personalizados Tienen que ir a Naitre Porque nos ofrece Rituales faciales Tratamientos corporales Reducción de medidas localizadas Plan anticelulitis Asesoría nutricional Además de masajes relajantes Y especiales paquetes Para novias Visita Naitre En la calle Girasoles Y Pau Carbamba Edificio Girasoles Planta Baja Citas al 40 Perdón 89 433 O al 096 77 40 689 Porque Naitre Es como a ti te gusta estar Así es que tú ya sabes Cuando te quieras ver muy bien Debes ir a Naitre Y bueno Si usted se perdió Algún detalle de esta receta Pues puede vernos En nuestra página web www.telerama.es Y también escribirnos Comentarios Sugerencias Y preguntas También todo lo que ustedes quieran A nuestras redes sociales En Twitter Y en Facebook Hoy en la cocina Vamos a presentar Esta rosca deliciosa Espero que hayan aprendido Y sobre todo que hayan disfrutado Esta receta conmigo En este día de reyes Así es que muchísimas gracias Por acompañarnos el día de hoy Y nos vemos mañana Si Dios lo permite Pero sigo siendo el rey ¡Ay, ya está rico! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Hemos presentado Hoy en la cocina navideña